El sonido de este video correspondería al momento en que el helicóptero chocó el domingo contra una colina de Calabazas, California. La grabación la realizó una persona que vive en la zona que sobrevolaba la aeronave y podría ser uno de los elementos clave en la investigación que realiza la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte para determinar las causas del siniestro. Entre tanto, un helicóptero comenzó a llevarse de la zona del accidente los restos del aparato siniestrado en el que viajaban Kobe Bryant y ocho personas más. Los investigadores recurrieron también a un dron para analizar lo que quedó en la colina de Calabazas tras el fatal accidente. Estas imágenes muestran de cerca la zona de donde los nueve cuerpos ya fueron recuperados, cuatro de los cuales han sido identificados por el médico forense. Estas fotografías muestran la magnitud del incendio causado por el impacto de la aeronave que se estrelló aproximadamente un minuto después de iniciar su caída. Para mí no es prudente en cualquier momento cuando es un riesgo a los pasajeros y al piloto también volar en condiciones que no son favorables. Los investigadores han recuperado un iPad y un teléfono celular que están siendo sometidos a un exhaustivo análisis. También se investiga a fondo el historial del piloto, quien a sus 49 años era el preferido de Bryant para sus desplazamientos y contaba con la certificación para volar en condiciones de escasa o nula visibilidad. A través de un comunicado, la compañía que lo empleaba dijo que llevaba 10 años trabajando para ellos con una experiencia de más de 8 mil horas de vuelo.